con el candidato del PES al gobierno de Sinaloa, el licenciado Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda. Licenciado, qué gusto saludarte, muy buenos días. Excelente día, Enrique, me da muchísimo gusto saludarte y tener la oportunidad a través de tu programa tan escuchado, saludar también al auditorio. Un saludo, amigos y amigas sinaloenses. ¿Qué es lo que has encontrado en esta campaña, licenciado? Tú, ahora sí que eres un gran recorredor de las cosas que pasan en Sinaloa. ¿Y qué te has encontrado ya en esta representación que la gente se acerca y te comenta en este proceso electoral? Lo que he encontrado, Enrique, es mucha inconformidad de los ciudadanos. Lo mismo es en la zona urbana que en la zona rural, en los distintos sectores productivos. Mucha inconformidad hacia los políticos. El reclamo principal es de que en este momento andamos pidiendo el voto, andamos muy risueños, muy agradables, muy queda bien, y que la gente desconfía totalmente de que vayamos a cumplir lo que estamos prometiendo. Ese es el reclamo principal de la gente, que lo que andamos promoviendo es mentira, de que nosotros es la última vez que nos van a mirar. Ese es el reclamo principal. El trabajo de nosotros es precisamente convertir esa opinión en una opinión que en el futuro se vuelva favorable. Ganarnos la confianza de la gente basado en que nosotros nunca hemos tenido la oportunidad de desempeñar un cargo público. Entonces, lo que dice la gente sí es cierto, pero no de nosotros, ¿no? Porque no podemos tampoco quedarnos con esa opinión de la política y ya no participar, porque eso es lo que quisieran los que nos han gobernado, que la gente viva así, decepcionada, enojada, y que la gente no salga a votar. Creo que a nosotros, en el partido Encuentro Solidario, nos ha ido muy bien, porque después de que la gente nos conoce, nos escucha, convivimos con ellos, hacen el compromiso de que sí van a ir a votar. Hay gente que nos ha dicho, yo no pensaba votar, nunca he votado, pero ahora sí voy a ir a votar. Nos están dando esa confianza. ¿Y qué es lo que les lleva de propuesta a la gente, desde el partido Encuentro Solidario y desde la visión que tienes o que deseas tener para el Estado de Sinaloa? En el sentir de la gente, de que el candidato gana y ya no vuelve, nosotros estamos buscando generar esa confianza en la ciudadanía, comprometiéndonos a que en el gobierno del partido Encuentro Solidario va a ser una obligación legal del gobernador, de los alcaldes, de los diputados locales y federales, de que por ley tienen que atender personalmente a los ciudadanos. O sea, aquí en Sinaloa lo que buscamos es establecer un gobierno parecido al de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El compromiso es atender en la planta baja del Palacio de Gobierno, de lunes a viernes, junto con el gabinete, resolviéndole los problemas a la gente y sábado y domingo salir a recorrer las comunidades, atender las comunidades que no pueden venir a la ciudad. En el caso de los diputados, lo mismo. Queremos promover una reforma a la ley orgánica del Congreso para que los diputados también trabajen de lunes a viernes y sábado y domingo salgan a recorrer los distritos donde fueron electos. El mismo caso es con los alcaldes, que le queremos también hacer una carga de trabajo a los regidores, porque si nosotros obtenemos la confianza de la gente, pero nos ponemos la camisa que actualmente existe para ellos, la gente va a volver a desconfiar en la próxima elección. Entonces, la transformación que queremos hacer nosotros es verdaderamente histórica. Yo me pongo en el papel, a lo mejor me van a decir que qué malo que lo haga, pero me pongo en el papel de que se requiere un Benito Juárez en Sinaloa porque se requiere una reforma, crear leyes de reforma en todos los campos de la administración pública para poder que verdaderamente en Sinaloa haya un cambio. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros con las leyes que no han funcionado? Estamos buscando crear nuevas condiciones legales para los sinaloenses, pero también elegir un buen equipo de trabajo. El éxito que tiene en el estado de Morelos nuestro compañero Cuauhtémoc Blanco es ese, de que él ha sabido elegir un equipo de trabajo. En mi caso, soy una persona que no tengo compromisos absolutamente con nada ni con nadie. Entonces, la finalidad de estar participando es porque creo yo que podemos ganar. Y si nosotros integramos un equipo de trabajo con las y los mejores sinaloenses para que ocupen los cargos más importantes que existen a nivel secretaría, yo pienso que entre todos vamos a sacar adelante a Sinaloa y para eso en el primer sexenio, ¿no? En el sexenio nosotros podemos poner bandera blanca en salud, en vivienda, en bienestar de nuestros productores agrícolas, ganaderos, pesqueros, mineros, en el tema de la educación, en el tema del deporte, de la cultura. Nosotros tenemos una gran propuesta, enorme. Yo sé que aquí nos podríamos llevar todo el día. Claro. Pero lo más importante es que nosotros queremos que la gente tenga confianza. Aquí, yo como abogado, cuando llevo un juicio y que me presentan testigos que les constan los hechos, yo primero necesito saber qué credibilidad tiene el testigo para poder entrar en materia, porque el testigo puede ser un experto en mentiras y si yo lo dejo que hable y hable y no lo investigo de que es una persona que tiene antecedentes penales, que ha estado preso por fraude, por falsedad. Entonces, todo lo que diga es mentira, pues. Y en esa situación estamos ahorita con los políticos. ¿Hacia dónde vas tú el jueves? El jueves es el debate que convoca el Instituto de Estado Electoral. ¿Qué es lo que vas a presentar en el debate? ¿Cuál sería tu estrategia este jueves en el debate? Mira, la primera parte es despertar. Yo voy a ir al debate a buscar despertar la conciencia de los sinaloenses. Yo quiero presentarles la trayectoria de los candidatos que aparentemente vienen encabezando las encuestas, porque como dice nuestro presidente, yo tengo otros datos donde no van encabezando las encuestas ellos, ¿no? Como ellos las pagan, pues ellos tienen que salir adelante. Pero es despertar la conciencia. Que la gente sepa que el 6 de junio, la gente que vote por el candidato que trae Morena, es lo mismo, están votando por el PRI. Y explicarles por qué. Decirles, ¿cómo es posible que Morena esté lanzando candidatos PRIistas? Si queremos proteger al presidente de la república para que no pierda la mayoría, pues mucho cuidado. Yo tengo que invitar al voto inteligente, al voto por la dignidad, porque luego sale de que Morena lanzó muchos candidatos PRIistas, y si la gente le da el voto a esos candidatos, esos candidatos van a ser un obstáculo para el presidente. Lo vimos en Sinaloa, cuántos llegaron a diputados por Morena y ya en el Congreso votan por las iniciativas del gobernador, de Quirín Ordaz Coppel. Es lo mismo que puede pasar. Ese es el objetivo, ¿no? Porque lo primero que debemos nosotros establecer, qué confiabilidad tiene cada candidato. ¿De dónde viene Rubén Rocha Moya? ¿De dónde viene Mario Zamora? ¿De dónde viene Sergio Torres, etcétera? Para que la gente tenga esa información que ellos nunca se la van a proporcionar a la gente. Porque mucha gente, pues, ve que Rocha Moya que participó para senador y que es senador, sí, pero no saben su historia, ¿no? Entonces, mi participación en el debate es desenmascarar completamente a Rubén Rocha Moya, desenmascarar al grupo que impulsa a Mario Zamora, que la gente recuerde quién es Sergio Torres principalmente y que el día que vayamos a las elecciones, el día 6 de junio, vayamos con toda la información que necesitamos, que no vengan las sorpresas después de haber votado. Y ya en cuanto a las propuestas para los distintos sectores, pues es parte del problema que tienen Rocha y Mario Zamora, ¿no? ¿Dónde estaban Mario Zamora y Rocha Moya? ¿Ahora en la pandemia? ¿Dónde estaban? ¿Por qué aparecieron ahora como candidatos? ¿Y por qué no aparecieron cuando la gente los necesitaba? ¿Cuando estaban nuestros músicos, nuestros meseros, nuestros taxistas, buscando qué comer en los semáforos? ¿Dónde estaban ellos? ¿Y por qué hace tres años estaban buscando el voto para senadores y ya tiraron la senaduría, ya no les importó, ya no respetaron la voluntad del pueblo que les dio la confianza y ahora están buscando la gubernatura? O sea, ¿por qué ahora les tenemos que creer si la historia de ellos es la mentira, la traición al pueblo? Yo pienso que va a estar muy interesante el debate. Yo los invito a través del programa aquí de nuestro querido amigo Enrique Gil Vargas de que escuchen, escuchen, vean el debate. De ese debate les va a haber mucha información para que ustedes den un voto inteligente, un voto que los lleve verdaderamente a que el próximo gobierno que tengamos aquí en Sinaloa sea un gobierno verdaderamente al servicio del pueblo porque ahorita se están gastando muchos millones de pesos en las campañas y pues nosotros ya sabemos que es dinero público, ese es el dinero que hace falta en los hospitales, en las escuelas, en la economía de los pequeños comerciantes y que debemos de decirlo en un debate. Para eso es el debate, para confrontarnos solo en los proyectos, sino también para ver la credibilidad que pueda tener cada candidato. Sin lugar a dudas, vamos a estar muy atentos, Ricardo, y vamos a seguir platicando contigo en futuras entrevistas. Claro que sí, te agradezco muchísimo la invitación y me da mucho gusto que personas como tú, como tu esposa, que la acabo de saludar también, que sigan luchando por un periodismo libre para llevarle a la sociedad información verdadera. Yo ya hice el compromiso el día de mi registro a que los comunicadores en el gobierno del Patrimonio Encuentro Solidario van a tener la oportunidad de ejercer con dignidad la tarea que ustedes tienen, que es comunicar a la sociedad cómo están las cosas y no van a tener un gobierno represor, un gobierno que hasta ha llegado hasta asesinar a periodistas para que se callen. Muchas gracias, un saludo a tu auditorio y tengan confianza, como dijo José Luis Borges, que para Sinaloa lo mejor es lo que está por venir. Este es el licenciado Ricardo Renulfo Mendoza Saucedo, que es el candidato del PES al gobierno de Sinaloa. Ya escuchó sus propuestas, sus ideas, y bueno, escúchelo este jueves, por supuesto, en el debate que se estará celebrando a partir de las seis de la tarde y, por supuesto, Grupo GPM estará llevándole en vivo y en directo toda esa incidencia.